Esta noche, pase lo que pase, no voy a mirar tu foto sin mi celulada, sin fumo y mi borrache, caemos con tu alcance, voy a salir con tu locante, con los paleantes, tu formado de diamante, y ese me lo hacen. Se dan, se dan, se dan. Vamos, vamos. A veces no me va a gustar, la corteja llega sola, brilla el gris, adentro del arco quemando, ya no tengo pa' llegar hasta que viene por ahí. A todas le gusta el energía, y esta noche dejo una para mi, y aunque estés no estés pensando en el arco quemando, pa' olvidarme de ti. Te he tratado de explicar cómo se siente Se estoy perdiendo desde que tenía 20 más Ese culito está todo en el diente Ya he pensado y con ganas de verte Y ya no está aquí Y ya voy a romper Un culo para el fin de nuevo roncado Yo agradecemos que no te vuelvo a llamar Y yo queremos que esté encima de mi comando Salgo filo y yo Voy a salir con la corte Así que a la hora yo está manchando la cosa Con las chinguitas que se reporten No se me hace de noche Salgo con todos mis gases Voy a salir con todos los cantes Y con los maleantes Estos forrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Suben, suben Aquí, 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 aquí Adentro baila el disco quemando Y ya tengo un par de gatas que vienen por ahí A todas les gustos le nací Esta noche dejó una pa' mí Digo que tú me quieras pensando Y él le dijo que mamá Por olvidarme de ti Yo estoy acabando de explicar Cómo se siente Yo estoy tratando de ver Que tenga 20 más Ese culito está todo en el diente Yo estoy en el diente Quiero decir, que se inmates Bajo se-" ��냐하면 nua ...... Amar C- Ese culito está todo en el diente ¡Suscríbete al canal!